¿Tienes alguno de estos equipos de la serie S23 o S24? Quédate porque te enseño unos trucazos. Otra de mis funciones favoritas es el intérprete, que lo puedes encontrar en la barra de notificaciones. Tocas este ícono y de un lado tendrás español y del otro cualquier idioma el cual te aparecerá escrito o con audio, al igual que en la app de grabadora de voz, con la cual podrás grabar una entrevista o conferencia y después te hará una transcripción igualmente al idioma que tú quieras. Y además te podrá hacer un resumen de esa plática, que además reconoce diferentes voces y así podrás identificar en el texto qué hablante dijo qué cosa. Este se llama Agarra y Comparte. Te vas a tu galería, eliges una o varias fotos o videos, después vuelves a tocar y lo dejas presionado y al mismo tiempo abre WhatsApp, por ejemplo, y la sueltas ahí. Así de fácil. Muchas gracias por compartir y nos vemos la próxima.